¡Suscríbete al canal! Jorge, yo tengo algo que preguntarte, déjame grabarte así porque estás fin calme, te escucha, escucha. ¿Cómo tú llamarías, cómo tú la llamas, tú la llamas a la suegra de tu hermano? ¿Cómo tú la llamas? No, espérate, no es así. No es así, ya, 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 ya. Ah, ¿cómo tú llamarías a la suegra de la esposa de tu hermano? Tengo que llamar. ¿Por qué? Porque ahora tengo que llamar por un carajo. ¿Por qué? Porque no es mi suegra, no es mi nada. Tienes que llamarla, ¿cómo tú la llamarías? Si vamos a poner que estás en una fiesta, es un ejemplo, y tú le vas a decir, ve acá, pero la vas a llamar por su nombre. Pero si no me lo sé, ¿cómo la voy a llamar? Pero piensa, tú debes conocerla, la suegra de la esposa de tu hermano. Después de mi hermano. Ajá, ¿vale? No soporto mi hermano, no soporto la suegra. Está bien, pero la cuestión es, ¿cómo tú llamas a la suegra? Ve acá y ya. No, ¿vale? Para que Dios te dio unas neuronas en ese cerebro, dale que se me está haciendo tarde. Pues no quiero, yo no sé, no. No sé, que lo voy a decir, sí, está, como antes. Mira, concéntrate, concéntrate. Con tu suegra. Como le hablo a Alian, concéntrate. ¿Cómo tú llamas a la suegra de la esposa de tu hermano? Piensa, neuronas, funcionen. Suegra de helado. ¿Es en serio, Jorge? ¿Es en serio? ¿Cómo tú la vas a llamar si tienes que llamarla? Vamos con un ejemplo. Dale, que te ves bien raro, grabando de la cabeza. Es verdad, es verdad, es verdad. Déjame, yo estoy en loading y acabo, me voy a desayunar. Está bien. Así que no. Pero es que el loading o no lo dice, siempre lo mismo contigo. Es que a todas estas, tú me estás poniendo algo que le diga. ¿Qué se joda? ¿Dónde tengo suegra? Tengo la mía, pero la de él, no me importa un carajo. ¿No te importa la suegra de tu hermano? No, no me importa la hermana. Pero es que yo no hablo de la suegra de tu hermano. Pero tampoco de la mujer, porque no la conozco. Adiós, sí, de la esposa de tu hermano. Pero no la conozco, ¿lo qué importa? ¿No la conoces? No la conozco. Pero no te va a ver. ¿No la conoces? No la conozco. ¿Seguro que no la conoces? ¿Estás seguro que no la conoces? Qué jodiendo, que no. No sé ni cómo se llama. Dale un ñaki, a ver si así piensas mejor. No, déjame. Dale un ñaki, vine aquí. Bebé, en lo que estás comiendo, en lo que estás, en lo que te gusta. Mira. La suegra, la suegra de la esposa de tu hermano. Por eso es la suegra. Ajá. Dios mío, Señor Jesucristo, ¿por qué es que él tiene en esa cabeza? Él tiene ni que él tiene en el bebé. ¿No lo entiendes, bebecito? Déjame, déjame. Mira. La fuego del puto hermano mío. Dele, de la esposa. No de tu hermano, de la esposa. Dios mío, mira, cuatro minutos. Dejame, tú. Cuatro minutos para que tú captaras. Dile eso que estaba diciendo. No está muestra. Pero no le tienes que decir así. Dile la santa madre mía. Dilo. Ay, Dios mío, se me hace tarde para ir a la iglesia. Adiós, bye. Hola, mi gente. Feliz domingo. Feliz domingo. Yo no sé si yo le había dado la cara, pero se lo estoy dando ahora. Estoy aquí buscando mi cuchillito. Mi cuchillito. Para picar un pedazo de melón porque tengo sed. Son las dos y cuatro. Salimos hace poquito de la iglesia. Fumimos a la iglesia. Ahí. Haciendo calorcita, pero está haciendo brisa también a la misma vez. Entonces. Voy a picarme un pedazo de melón. Jorge, ¿quieres un pedacito de melón? Tengo alergia. Jorge, ¿quieres un pedacito de melón? No. Yo sí. Pues voy a comerme un pedacito de melón para ver que aquel coja y a su descanso. Para ver si me largo. Pienso ir a Sam's. A comprar unas cuantas cositas. El perro necesita comida. Yo necesito comprar una cajita de packs para Lucas. Y eso. Y a redimir unos puntos que supone que ya este... No sé si es este mes o a principio de agosto. Hoy voy a averiguar. Se vence esa membresía de Sam's y ellos tienen que reembolsar mis puntos que se acumularon. Y los voy a coger ahora porque después se me olvida y no. Eso no es así. Así que déjenme encomerme este melón. Un pedacito. Déjenme enseñárselo. Qué rico todavía me queda. ¿Te acuerdan? Que hace poco se lo grabé. Tiene como una semana yo creo. Sí, como una semana. Y todavía me queda un pedazo ahí. Y está delicioso todavía. Así que voy a comerme mi melóncito. Ustedes saben. Para... Perdóname. Para este... Para irme para Sam's y hacer esas cuantas cositas. Antes de que se me haga tarde. Porque hoy es domingo. Y hoy cierran temprano. Como a las 5 me parece. Así que después... Vamos allá. Los veo ahorita en el carro. Como siempre, ¿verdad? Como siempre. Nos vemos ahorita, mi gente. Muy bueno. Rillísimo. Ok. Muy bueno. Deliciosos. Hola, billetes. Hola. Salud. Hola. ¿Deja estar haciendo mojita? ¿Quieres de esto? ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Claro que no lo veo. Pero pruébalo y si es bien rico. Esta nena no le gusta comer nada. Pruébalo, mocosa. Está delicioso. No. Muéldelo de aquí. Ajá. Dale. No me gusta. Ah, ah. Está frío. Qué sabroso. Qué sabroso. Qué sabroso. Qué sabroso. Qué sabroso. Qué sabroso. Esta nena no le gusta comer nada. Vamos a comer esto. Uy, no. No. No vas a estar tocando la comida, que son de malas costumbres. Ventadita. Ajá. Vamos a estar a peso, casi. ¿Qué más? Aquí estamos viendo a ver qué vamos a comerlo ahí. Cinco carne, bro. Oleta tirado en la cama porque eso es que le bajó la presión y no te doy con las patas levantando. ¿Cómo está esto? Sí. Se supone que se le subiera las piernas, pero con el peso de que bajó los pocosísimos. De la madre, de la madre. Por eso te la damos. ¿7.99? Ah, bueno, ¿verdad? Ay, sí, pero a saber cómo está ese arroz. Quiero ver cómo arroja todo el mundo. Y el arroz lo de, bueno, como usted viste. Peor todavía. Yo no sé cómo está carne de estilo verde. Y yo no sé cómo todo el mundo. Esa comida solo de... Eso es lo único bueno que se ve. Pero se ve de verdad del montón. ¿Qué vamos a comer? Mira, para allá. ¿Qué hay, a día? Esas arcapulinas de herida. Mami, ¿estás me tocado? Estás jugando. Esas habichas de que son de la lata. Esas carteros. Y ves carteros al plato. No se ve que están ni guisando. Mira que... Mami, panalo. Mami, panalo aquí. ¿Cómo que es eso? ¿Quién lo sabe, mami? De hecho, me comería una escapulia. Le comería una escapulia, bebé. ¿Qué tú crees? Que es síbaro. Que es síbaro. Que tiene morcillas, tortones. Para hacer dos, mami, gas, carne humada. Ahí lo dice, ¿verdad? Longaniza, ¿verdad? Cerdo o pasto. Ahí está, ¿verdad? Ahí dice. Mejor es ver esta carota, ¿verdad? Mira, mira, mira. Por eso es que veo la foto y mira. Mira, mira, mira. ¿Qué dice? Hoy domingo estaremos cerrados por problemas con una línea de gas. Que te avisan conmigo. Disculpa los inconvenientes. Eso es lo que dice. Mira. Sí. Qué cool. ¿Cómo? Por lo menos. Sí. Por eso es imposible. Bueno, ya te habrá subido la presión. Ahora tengo que peinarnos otra vez. Pues dale, cógete la presión otra vez, a ver. ¿Qué dijiste? Se queda hasta la presión otra vez. Voy ahora, no falta un morso. Porque si no, me voy a quitar la ropa y me voy a quedar aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa de dónde? De cerca, Dios mío. Estoy muy de la macra. Me tomo una pastilla para la alergia, porque tengo una alergia. Está bien. Estamos llegando aquí el pulguero de Vega Baja. No, estamos llegando. Se le cayó el cuadro. Ahí la gente está de trepa-trepa en todos lados. Pasamos un sitio donde hay unos palos de pomar rosa. Y había un muchacho ahí trepándose como los monos. Está tumbada. Yo le dije a Jorge que me tumbara, pero no quiso treparse el palo. Y con la barra. Qué barra. Qué barra. Qué barra. Ahorita lo dijiste que barra, que tenía tu abuela allí. Nada, no quería salir porque me dio una alergia de momento. Me tomé una pastilla y ahora me tiene como un zombie. Me siento como mala, mala, con alergia. ¿Soy mala? Si yo fuese mala, tú no estuvieras con vida. Es que tú me vas a pagar a lo que me diste. Lo viste, deja de marear al barrio. Y déjate la conmoblar. Fue que le hice un tic-tac que a él no le gustó para nada. Se lo voy a poner por ahí. Se lo voy a poner por ahí. Al final del video lo van a ver. Se lo voy a poner. Mar y mar. No te atreves a dejarme de aquí, de nuevo. Pues sí, que DH no tiene pelo para yo a jalarle el pelo. ¿Dónde único tiene pelo? Ajarme los del fundillo. ¿Dónde único tiene pelo? Pues ahí. Que ya no vuelve. Mar y mar. ¿Quién es loca? Mami. ¿Mami loca? Sí, yo más loca es Jamie. Ajá, más loca que Jamie. Yo, papá. Yo, papá. Qué diferencia. Ay, Dios mío. Y ahí hay eso que después tú dices, mami, tú me humo. Mami, tú me humo. Tengo ganas de comer mexicano hoy. Quiero algo mexicano. Como una flautita, pinta de chist. Como me siento mal, me tienen que complacer. Ay, Dios mío, sí, sí. ¿Ves la bebecito? Sí, lo mismo. Ay, mi princesa, bella. Mami, 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 mami. Sí, está chimo, tú para ir, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ves la liga? Está chismado. Está chismado. ¿Por qué está chismado? ¿Por qué? Es para ti. Está bien conmigo, pero ¿por qué está chismado? ¿Por qué? No sé. ¿Qué me hizo mamá? ¿Qué me hizo mamá? Sí. Es alo, pelo. Qué pelo, si tú pides calvo. ¿Qué pelo? Más calvo, muy calvo. Ajá. Más calvo, es calvo. ¿Quién ha llegado? ¿Qué? Qué bonita, está vieja. ¿Y aquí en el pulguero, mami? Oye, la falchón, está vieja. Vamos a comprar unas películas, mami. ¿Películas? Sí. ¿Te vas tú? No, ya. Dios mío, tú tienes más corto que un mosquitero. Huele a... Dios mío, esta carretera está bien mala. Venga pa' allá. Venga pa' allá. Marimar, costinita soy. La, 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 la. ¿Qué le? ¿Qué le? ¿Qué le? A ver eso, ¿sabes? Oye, ay. Lo que no va a ver es como nunca más. Nene, pero ¿qué pasó? No, no f*** too much si te adquirís. ¿Qué tú dices? No f*** too much si te adquirís. Ay, te voy a darle cabeza, man. No, mija, yo te llevo pa' acá solo. Esto está fríguil y aquí. No sé que no hay nadie. O sea, hay alguien. Eso niña. ¿Hay alguien? ¿Están? ¿Hay alguien? Está McKen and the bitch. Pa' Dios, este es el parque de una iglesia. Refugio, si Dios te dé. Casi no hay nadie porque ahí yo sé que el parque de este está más lleno. Aquí casi ya no viene nadie. Vienen a lo mismo a donde, a Oca. Hasta lo mismo que vamos en nosotros. Mira Angie, mira. Ya Jorge rompió la camisa. Pa' que quede grabado, mira. No hable así, que me hace tener que estar editando. Yo lo he dado a la cual la idea. Ay, ya, lía, miren. Conseguí la que me faltaba del Season 9. De Walking Dead. Conseguimos el capítulo. Ay, el capítulo. Adiós. Adiós, el Season 11. El disco único porque cada uno tiene uno, dos, tres, cuatro episodios que yo espero que estén largos. Y entonces, no sé, y esta película que dice que es buena de misterio. Esta que es de acción que dice que está buenísima. Y esta serie que no es de la media. Que es más que de dos discos. Pero trae tres episodios cada disco. Uno, dos, tres. Y en eso yo ahora me voy a comprar mi comidita mexicana. Y de ahí pues para casa porque no hay más nada que hacer. Y ahora no me siento mal. ¿Verdad? A eso vamos. A eso se resume nuestra tarde. Del domingo, mi gente. Mi gente. Llegamos, mi gente. El restaurante mexicano. Coge la tabla, gorda. Para que juegue con ella. ¿Por qué no? ¿Por qué no me puse el padre? ¿Qué cosa? ¿Cá es el Natal? Venga para acá, Lía. Ehi. Coge la mano esta, desobediente, en verdad. No, para acá, Lía. Venga a meterle. Toma. Toma, ve la porta. Mira, Angie. La que lo vea. Ay, que agilomo. Sierre el carro. Dale, caramelo de chocolate. La, 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 la. ¿Estás escuchando? No, van a estar dudando. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no. No, no, no. Está bien. a mcdonald a comprarlo ¿sí que estás cerca? espérate, espérate vamos a sacar el papelito abre el papelito ábreselo aguanta aquí aguantará lo que hay que hacer por ellos no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada para picar antes esto es muy despedida esto se ve más triste ni me lo vamos a comer pero no está recomendado no, no lo está pongámoslo a prueba ¿cuánto le das? un cuadro yo le doy un, dos un asalto a mano armada con los pantalones bajos con los pantalones bajos nunca a mí te las doblan si, yo quiero yo por lo menos el sabor no estaba mal pero no mi gente no por cien en el menú no aparece el plato así en el menú aparece el plato vestido de otra manera para trapar precio demasiado de muy caro de flautitas 15 pesos y el plato tan triste 3 flautas 3 3 14 dólares 14 dólares y estaban casi secas por dentro casi no tenían nada o sea, era el cuero encima nada más cuidado vaya a ver ay, así que los que se andan a Puerto Rico ahí les enseño el restaurante porque les saqué al principio grabé el nombre y eso para que miren no los asalten como nosotros y escojan otro lugar mejor porque nosotros sabemos de otros lugares mejores que hemos comido comida mexicana pero queríamos darle la prueba a este lugar pero eso es de muy despedida porque uno cae una vez no cae dos es de guapo de muy puero este y pues este y pues nada por lo menos comimos verdad gracias a papá dios que por lo menos nos lleno la pancita un poquito ahí de algo un poquito ahí de algo un buen de alguito así que nada ahí voy pa casa tengo un dolor de cabeza la ley que me tiene más ola y ya quiero un mantecado un pescado y esta vacío y este Wendy siempre esta vacío casi nunca hay fila ahí otra vez la otra vez estaba hasta acá la fila porque no había no había luz no te acuerdas no hay luz en serio hiciste la porca tu yo lo paro a ti no sabes pues nada mi gente vamos a poner un mantecadito ahí me despido se me cuida no te despido todavía si mamá no te despido todavía porque es que me siento mal voy pa casa ahora a descansar y a ver la serie voy a ponerme a ver la serie de walking tira en la cama con el aire en hay como que ayer fue el técnico limpiar el aire y ahora sí que eso sopla como un huracán de aire frío se pone ese cuarto como abajo cero por ahí mejor no tanto no tanto pero se pone bien frío y ahora voy y miren a quitarme toda esta ropa a refrescarme y a tirarme a la cama porque esta alergia me tiene sin vida y ninguno ninguna así que el que ya conoce el camino y por eso digo no me despido por también recuerden el like por favor si son nuevos por aquí suscríbanse para ver más reseñas de restaurantes que si valen la pena ni los que no valen la pena y no es por aquí cuidado cuidado me molaste ese carro que venía detrás está bien me molaba verle dar la comida incompleta y a ti no digo es postre voy a ver si pido algo vengo ahora